Señoras y señores, hacia allá y hacia arriba esta estrella, ya mundialmente reconocida. Usted lo vio en esta empresa como Jimson, hoy con su nuevo personaje, Lini Mendoza. Señoras y señores, hacia allá y hacia arriba esta estrella, ya mundialmente reconocida. Señoras y señores, hacia allá y hacia arriba esta estrella, ya mundialmente reconocida. Señoras y señores, hacia allá y hacia allá. Y en la fiesta estrella, directamente, el Big Leap de Inglaterra. A ti llega, este personaje reconocido en un día de este. Aquí, arriba, John David Jr. Señoras y señores, hacia allá y hacia arriba esta estrella, ya mundialmente reconocida. Señoras y señores, hacia allá y hacia arriba esta estrella, ya mundialmente reconocida. Los hombres y señores, hacia allá y hacia abajo esta estrella, ya mundialmente reconocida. Y en la fiesta estrella, ya mundialmente conocida. ¡Gracias! 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 ¡Una, unaанию en el DF, no se preocupen! Pues ¿ transforma? ¡ a su señor, señor, cuando usted petique! Good luck! Thank you. Vámonos, Chilo Galagino. traits y Vice, Fab a team? Deaf patently. ¡Gracias! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Dice que no, dice que no! ¿Qué dice Ronnie? ¿Qué dice uno? ¡Haz bien! ¡Muy bien, chiquita! ¡Ah! 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 ¡Oh, Dios mío! ¡Suscríbete al canal! 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 una para acá un poco de descanso un poco de descanso ah 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 cagate y cuenta nada mas ah ah ¡Vamos, no vayas, ruedanos! ¡Bien no mames! ¡Bien! ¡Uno, dos, tres! No, 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 no. 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 Come on, bitch! No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos después! ¡Vamos después! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Fuck your sack! ¡Fuck your sack! ¡Ay, ay, ay! ¡Eso te lo tenía con los dedos de punta! ¡Eso te merece! ¡Eso te merece! ¡Más que unos brazos, señores! ¡No, no, no, señores! ¡Eso te merece más que unos lanzos! ¡Eso te merece! ¡Eso te merece! ¡Eso te merece! ¡Eso te merece la lucha libre! ¡Eso te merece! ¡Eso te merece! ¡Eso es todo con el diámetro! ¡En el continente gol! ¡Llevanta! ¡Llevanta! Señoras y señores, ¡vengan un aplauso! ¡Vamos juntos! Y como profesionales, ¡vengan un pedazo de magos! ¡Porque así lo son! ¡Son profesionales! ¡Vamos juntos! ¡Vengan! 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 Apologies to my lack of Spanish. I can do with a translator. You're English too! Yeah, I'm British. I don't even understand what I'm saying half the time. So, did you not remember your name in Jamaica? Si señor, si. Very simple. I'll keep it short. It's okay, I'll stop. I first met this young man in Japan a few years ago. I thought he had a lot of potential, but he hadn't quite reached the top level yet. And then I was in the Cruiserweight Classic, if you'd have ever eaten. And up popped my old friend. And I think I met everyone in the first round, regardless of who won or lost. I think big Ron over there made an incredible impression. But for me, more importantly, I've had incredibly high standards. And I've already met those that met them today. So I hope you can do this again. Thank you very much. Okay. Muchas gracias. Hopefully I can come back another time. And I'll learn more Spanish, I promise. You want to say. Go, 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 go. Go, go, go. Go. Go, go, go. Go, 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 go. Yes, you want to sound? para toda la gente que habla español de verdad muchas gracias falta una lucha más, no se nos vayan a ir pero de verdad yo creo que los que me sigan a través de Facebook nos pudieron checar estuvimos batallando para poder traer a una gran estrella porque créanme que cuesta bastante tiempo, bastante esfuerzo poder traer a una estrella de tanta talla como la de Zack Sabre Jr. la verdad, mi respeto y ya vemos, habían procesado dos luchas en Japón entre ellos y esta fue la tercera de la revancha independientemente de todo creo que no creo que queda nada de ver porque son dos grandes gladiadores y yo creo que los dos van a recibir noticias muy pronto para que vean que no son luchadores improvisados, no son luchadores nuevos son luchadores consagrados y que muy pronto los van a ver en grandes escenarios muchísimas gracias nueve meses nos tocó para poder traer a Zack Sabre pero aquí lo tenemos y gracias por su apoyo aplausos 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 aplausos